Mi nombre es Miguel Ortega, tengo 26 años y pertenezco al programa de cine videovisuales. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención o he sentido esa curiosidad de aprender cosas, de saber el porqué de las cosas. Sentí que la animación me jalaba, me decía como que yo tengo una fortaleza que puedo sacar más provecho en el cine. La preparación académica viene de todos los estudios que tú has tenido ya. No basta con que una semana antes te pongas a repasar cosas que no sabes si van a salir o no. Me aportó mucho para competencias más generales como las que se evaluaron en las pruebas, en la parte de escritura y lectura crítica. Creo que esas clases de primer semestre me ayudaron. Un buen consejo sería eso. Tomarse su propio, o sea trabajar a su propio ritmo. Porque no necesariamente que el otro ya esté terminando quiere decir que lo hizo a conciencia o que ya tiene un mejor puntaje que tú. Los invito a que no se tomen la Saber Pro a la ligera, que se preparen, que aprovechen todas las oportunidades, todas las ayudas que da la universidad para fortalecer estas capacidades que mide la Saber Pro. No. 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 No.